Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 11 de agosto, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Secretaría de Salud Federal reporta 705 nuevas muertes que se acumulan un total de 53.003 decesos por COVID-19, además de 5.558 nuevos casos confirmados, para contabilizar un total de 485.836 casos en todo el territorio mexicano. En lo que respecta a casos activos, México cuenta con 28.048. Los gobiernos de 12 estados, entre ellos Jalisco, construirán sus propios indicadores de salud, que marcan los tiempos y protocolos para el regreso a clases de forma presencial en cada una de las entidades. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, detalló que el magisterio será incluido en esta mesa para decidir cómo y cuándo será el regreso a las escuelas. Luego de casi cinco meses de cierre de actividades, este lunes reactivó operaciones el Poder Judicial, por lo que juzgados activaron términos procesales, sentencias, acuerdos, entre otros. Sin embargo, como parte de los protocolos ante la pandemia del COVID-19, la atención será bajo esquema de previa cita por Internet y con un aforo del 30%. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, descartó que personal de la dependencia o de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hayan participado en los hechos de la colonia San Gaspar el sábado pasado, donde un comerciante fue levantado por sujetos armados y vestidos de policías, e indicó que dicha acción fue cometida por integrantes de un grupo delictivo. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.